Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por conectarse puntualmente, como siempre. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy correspondiente al curso de geometría. Hoy día nos toca geometría. Vamos a ver. Aquí está. Listo. ¿El día? ¿Han revisado su texto? Sí. ¿Se han revisado? ¿Han visto de qué se trata? Sí. Es de la mariposa, el pez y el búmena. Muy bien. La mariposa, el pez y el búmena. ¿Ya? ¿Es una clase de más en la clase pasada? Claro, lo hemos visto el año pasado. Todos los suficientan a la mano porque vamos a trabajar con la ficha en función con el que vamos a reconocer la formulita, ¿ya? Si es que el tiempo lo amerita, desarrollamos hasta la tarea. Va a depender mucho de tu concentración. Quiero que me muestres tu ficha porque en la ficha están las formulitas. ¿Ya? A ver, ficha la mano para la formulita. Vamos a ver, quiero verlo. Muéstrame en cámara. Muéstrame en cámara tu ficha. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, Rafit. Jimena. Muy bien. Continuamos. Está Kiara. A ver, Alanis. ¿Esa no es la ficha? Ya, ahí está. Ariana Kiros. Muy bien. Ahí está Camila. Nicol. Luana. A ver, me falta Mérida y me falta Matías. Me falta José Jesús, su ficha. Muy bien. Ahí está en su folder. Y justamente como estoy mirando aquí el folder que me acaba de mostrar José Jesús, a fin de bimestre vamos a revisar esos folders, ¿ah? Por si acaso. Tienen que estar todas tus fichas en un folder bien ordenado. Ficha de Cristian, Lorraine, David. A ver, cielo. Ahí está cielo. Me está mostrando su ficha. Toto. Muy bien. Ángelo. Muy bien. Franco. David, su ficha. Jared, su ficha. ¿Dónde está? Porque ya voy a trabajar en función. Ahí está Ángelo, Franco, está Mel. ¿Qué pasó con el resto de la ficha? La ficha. Tienes que tener la ficha porque con eso vas a trabajar a reconocer las formulitas. Ya tienes que tener tu ficha sí o sí. ¿Por qué mismo? Porque ahí están tus fórmulas. Ya las fórmulas que vamos a ver el día de hoy son de tres propiedades. Los triángulos son propiedades auxiliares. Ya por eso reciben esos nombrecitos muy curiosos que nos van a ayudar a poder resolver los ejercicios. Entonces, tenemos ahí propiedades auxiliares de los triángulos. Los triángulos, sabemos que son figuras geométricas de tres lados. En la parte interna tienen ángulos internos en los que suman 180 y en la parte externa los ángulos suman 360. Esas son las propiedades básicas fundamentales. Pero también tenemos estas propiedades muy conocidas. Son tres. La primera es la propiedad de la mariposa. La propiedad de la mariposa que me dice se parece a una mariposita. Es por eso que recibe ese nombre de la mariposa. ¿Ya? Lo que voy a ver aquí es que tenemos las alitas. Las alas de esta mariposa tienen para el lado izquierdo y para el lado derecho. ¿Qué me indica esta propiedad? Esta propiedad me indica que voy a tener que sumar. Sumar lo de mi izquierda y va a ser igual a lo de mi derecha. Cada vez que tú veas así como una X donde se están cruzando rectas, asume que es un igual. Cada vez que tú veas. Porque va a haber ejercicios. Bueno, cuando ya estudies y seas más grandecito y veas esta X, vas a asumir que es un igual. Vas a asumir que es el signo igual. Igual. Entonces aquí coloco igual. ¿Ya? Es por eso que tú ves aquí el igual. Beta más alfa que corresponde al lado izquierdo será igual a lo de la derecha que es theta más o menos. ¿Ya? O sea, la propiedad de la mariposita me indica eso. Luego tenemos la propiedad del pescadito. ¿Por qué se dice el pescadito? Porque se va a parecer a un pescadito. En algunos textos, en algunos casos, se muestran de esta manera, ¿no? Se muestra de esta manera, así. Incluso así, ¿no? Prolongado la recta. Y ahí ya se puede ver un pescadito. En donde voy a tener que sumar, voy a tener que sumar las aletas que se encuentran en la parte externa. ¿Ya? Se encuentran en la parte externa. Se suman y se iguala a lo que está en el interior. Tanto para la colita como para la boquita. ¿Ya? Entonces la suma de adentro es igual a la suma de afuera. En la mariposa, la suma de la izquierda es igual a la suma de la derecha. Y por última propiedad, importantísima también, es la propiedad del boomerang. La propiedad del boomerang me indica que voy a tener que sumar todo lo que está adentro y se iguala a lo que está afuera. Entonces ahí tenemos la propiedad del boomerang. Todo lo que está adentro es igual a lo que está afuera. ¿Ya? Entonces tenemos tres propiedades auxiliares que tenemos que identificar en nuestros ejercicios del día de hoy. Vamos a ver un ejemplito para que puedas familiarizarte con el tema. ¿Ya? Entonces tenemos ejemplo. Los que no tienen su ficha, te sugiero que lo anotes o le hagas una toma de captura porque con esto vas a trabajar. Es importante. ¿Ya? Volvo a repetirte que para fin de bimestre, como revisión, vas a tener tu revisión de tu folder y revisión del texto completo. Mis, ¿cómo es eso? Vamos a mandar un video así como te grabas para las actuaciones. Igual grabarás en menos de dos minutos será tu folder con tus fichas para ver que estén completas y desarrolladas. Y la otra, la otra afirmación de tu texto. Tu texto tiene que ser completo incluyendo tus tareas. Y también, pues, el personal. ¿Ya? Entonces de esa manera se va a supervisar tu texto y tu folder. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver el ejemplo. Cuando hablemos aquí en el ejemplo, perdón, cuando veamos aquí en el ejemplo, ¿qué propiedad puedo identificar? A ver, Yaret, ¿qué propiedad identifico a quien se parece? Mira, acá en el paréntesis se puede, puede sumar el ejemplo. Vuelvo a repetir, ¿a qué propiedad, qué figurita se parece? ¿Qué propiedad es? ¿Qué propiedad es? El pescadito, ¿mí? El pescadito, porque se parece. Mira, justo lo he puesto al costadito. Es el pescadito. ¿Qué me dice el pescadito? Ahora me van a escribir por interno. No, no, están levantando la manito. No, no, bajen sus manitos, porque todo me van a escribir por interno. La propiedad del pescadito me indica que voy a sumar, voy a sumar la parte de afuera, las aletas, y lo voy a igualar a lo que está adentro. A ver, empieza en el chat, modo interno, o sea, directamente para mí, no para todos. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer y cuánto te sale? O mejor dicho, resuélvelo y me mandas la respuesta. ¿Ya? Envíame. Ya me van enviando. Mientras tanto, yo voy a ir colocando algunas cositas. ¿Ya? Completo, envíame completo. No parte por parte, la respuesta. ¿Ya? Envíame completo. ¿Ya? A ver. A ver, niños, envíen completito. Ahora sí, ahora sí, Dilan. Eso, cuando pido que me envíen completo, simplemente es saber qué es lo que estás haciendo. ¿Ya? Mira que tenía que tener un montón de espacio para hacer todo eso en un mismo mensaje mismo. Claro, en un mismo mensaje, ahí se hace, todo es un mismo mensaje. De corrido a todo, así veo ya de una vez la respuesta, porque me mandan muchos números y yo tengo que ver la respuesta. Ahí ya tengo dos respuestas, ¿ya? Un, dos, tres, un minuto más. Un minuto más. Tienes que seguir los pasos, Luana, lo que está ahí mostrando en pantalla. A ver, muy bien, muy bien. Bueno, solamente voy a considerar a aquellos que me han enviado su respuesta, ¿ya? Porque si me van a enviar por partecitas, no puedo. ¿Ya? Ya, estoy observando aquí. Pues me envían por partes y no se logra entender lo que están enviando. Solamente el procedimiento y tu respuesta en un solo mensaje, porque ahí lo puedo ver. Listo. Si tu respuesta te ha salido a 40, está excelente. Excelente, está muy bien, ¿ya? Si tu respuesta te ha salido a 40, está excelente. Ahí lo tienes, porque tenías que aplicar la propiedad del pescadito. ¿Qué te dice la propiedad del pescadito? Ahí lo tienes en pantalla. Incluso está de color rojo. Ahí está. Por ahí me han sacado 125, 130, 150, 80, 30. No. Ahí está la forma. No tenías que agrupar. No tenías que agrupar la parte de, como está lo colocado de colorcitos, azul, todo lo de azul, es igual a lo que está de rojo. ¿Ya? Entonces es importante que reconozcas este desarrollo. A ver, Oriana, dime qué es lo que querías consultar. Yo puse en el chat respuesta y puse el número 40. Es que antes... Yo lo estoy observando. Sí, no te preocupes. Yo aquí estoy observando el chat. Por eso les decía que solamente envíen el procedimiento rápido y la respuesta. He visto varias respuestas, ¿ya? Dice que varios he enviado porque si vamos a desactivar nuestros micrófonos, a decir, yo envié, yo envié, yo envié, se va a pasar el tiempo, ¿ya? Es por eso que simplemente les estoy mencionando que ya lo revisé, ¿ya? Yo no podía enviar completo porque no tenía para mi teclado X. Entonces enviaba la respuesta. Listo. Pasamos ahora, pasamos ahora al desarrollo de nuestro texto, ¿ya? Pasamos al desarrollo de nuestro texto siguiendo esa mención. Vamos a ver nuestro texto. Tenemos aquí, tenemos, a ver, esos ejercicios. Meredit, dime por favor, ¿qué propiedad es aplicable para las dos gráficas? Meredit, muy bien, la mariposa. La mariposa es lo que vamos a aplicar en estos dos ejercicios. Te voy a dar unos cuantos segunditos para que puedas desarrollarlo. Todos en general, todos. Ya no me escriben al chat, solamente aquí me van a resolver en su pantalla. Voy a estar mirando. Van a ir resolviendo que voy a preguntar. Nadie se me desactive, por favor, en micrófonos hasta que les pregunto, ¿ya? Ya hubo más que el tiempo suficiente para poder. Muy bien, ahí tengo a Dylan que ya me ha desarrollado inclusive los dos ejercicios. Entonces vamos a ver, preguntamos. Vamos a empezar las preguntas, torre de preguntas. Si me he sacado la mano, se supone que vas a estar realmente atento a los ejercicios que estoy mencionando y automáticamente me vas a dar el procedimiento que voy a mencionar, ¿ya? Empezamos, Camila. En la número uno, ¿qué hacemos? A más 20 más 20 es igual a 40 más 50. Ya, muy bien. A más 20 más 20 es igual a 40 más 50. Sigue. 20 más 20 sale 40 y 40 más 50 me sale 90. Sería A más 40 es igual a 90. Muy bien, continúa. A es igual a 50. A es igual a 90 menos 40 y esto me da 50. Muy bien, Arianna Quirozga, ¿qué sigue? A más 30 más 30 es igual a 60 más 70. Muy bien, continúa. A más 60 es igual a 130. A más 60 es igual a 130. Es igual a 130. Muy bien, luego. A es igual a 70. A es igual a 70, ¿no? Ahora, esto no es A, es alfa. Ya, en geometría es alfa. Muy bien, todos serán desarrollados. Sí, te pones un chat al costadito. Ya, te pones un chat al costadito. Sí, has desarrollado de esa manera. Muy bien, muy bien. Bien, listo. Y está bien fácil. Listo, muy bien. Tengo dos niñitos con camarita apagada, Ángelo y Kiara. Continuamos el siguiente ejercicio. A ver, pregunto, ¿me quedé dónde? Me quedé en Meredit. ¿Qué propiedad eres? De mi propiedad. La propiedad. Búmeran, búmeran, búmeran. Del búmeran, la propiedad del búmeran. Pero no me salió como el de usted. José Jesús, otra vez empezamos con lo mismo, José Jesús. No, no me salió la misma respuesta que usted. Ya hice la una hace rato, pero no sé si está bien porque ya me salió la misma respuesta. Si te salió la misma respuesta, se supone que está bien. Creo que tú tienes un sealo con la mano. Voy a pedir a ver quién está contigo en casa. Que no sé qué te agarre, porque siempre tiendes a desactivarte cuando voy a empezar a trabajar. Y ya es de todos los días como usted, José Jesús. Es la de todos los días. ¿Qué vamos a hacer? Usted tiene que ponerse en el lugar de sus compañeritos y en el mío mismo. ¿Usted ve que alguno de sus compañeros se desactiva de la manera en que usted se desactiva? José Jesús, estoy hablando con usted. Ahora que quiero que me responda, ya no me responde. Si la respuesta salió, ha estado en pantalla o no salió en pantalla la respuesta. Se ha salido en pantalla. Si sale en pantalla y coincide con las respuestas que están haciendo en casita, obviamente que está bien. Igual para todos aquellos que se desactivan sin que se les haya preguntado, yo voy descontando los puntos. A menos que sí sea una observación o algo muy importante, elevan la manito. Por ejemplo, acá tengo manitos alzadas. Asumo que es por el ejercicio, a menos que haya una consulta, ¿no? Entonces, es por ello, es por ello que tienen ustedes ahí un botoncito de manito alzada y tienen un botoncito incluso del chat para cualquiera hacer alguna consulta. Pero he dicho en ese instante, empezando la número uno del texto, he indicado que no escribirá el chat porque voy a preguntar. Quiero que todos participen. ¿Ya? Y al que ya le pregunté, obviamente tiene que esperar hasta que termine de preguntar. Por ejemplo, yo mire y ya le pregunté. Ya participó. Camila ya le pregunté. Ya participó. Tengo que dar espacio a los pequeños que todavía no han participado. José Jesús, ahí está la número uno. ¿Salió igual? José Jesús. ¿Sí, mis? ¿Salió igual? Sí, pero no con el mismo ejercicio. ¿Cómo que no con el mismo ejercicio? Si estamos desarrollando el número uno. No, mire, sino que yo le hice 30 más 30 era 60 y como me quedaba 70, le di el valor a 70 y me salió 70. Ya. Para las matemáticas hay un procedimiento. No porque a mí se me ocurrió, lo coloco. O sea, se llama método del tanteo. No siempre va a cumplir. Hay veces coincide. Como que hay veces no. Lo ideal es que no pase de repente, perdón, no omita algunos procedimientos. ¿Ya? No omitir algunos procedimientos. Si está sencillo, como en esta oportunidad, que sí se puede mencionar, perfecto. No puedo sacar incluso la operación mentalmente. Pero de tanteo, ahí sí hay veces no va a coincidir. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, continuamos. Habíamos mencionado, me parece que fue a Meredith que le pregunté. ¿Vamos a continuar? Sí, gracias, Meredith. Alanis. Alanis, si es el método del boomerang, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente dime el planteamiento. Solo el planteamiento. X más 50. ¿Ya? Igual 60 más 25 más 45. Muy bien. Entonces, lo he colocado de esta manera. Mis, yo lo he colocado al revés. No hay problema. Porque recuerda que estamos operando. Es la suma de lo de adentro es igual a lo de afuera. Si colocas lo de afuera primero es igual a lo de adentro, es lo mismo. Es lo mismo. Dime, Alanis, ¿cuánto será aquí esta sumatoria? 130. 130, dices, ¿no? Es igual a X más 50. ¿Qué pasa con este 50? Pasa al... Acosada 130, me salía. ¿Me salía cuánto? 30. Digo, 80. 80, que ya se me salió todo. 80. Listo. 80. Ahí tenemos el desarrollo del ejercicio. 2 de color rojo. Jafit. ¿Le que sigue? La número 2 de azul. X más 60. ¿Sigue? 50 más 35 más 15 igual a X más 60. Muy bien. 100 igual a X más 60. El 60 pasa a restar. X igual a 100 menos 60. X igual a 40. Muy bien. Listo. Ahí tenemos el ejercicio. 2 de color azul. ¿Sí? Yo lo he hecho al revés. No hay problema. Acabo de mencionar eso. Puede ser al revés. Si colocaste en este caso, he mencionado X más 50. Es igual a 60 más 45 más 25. Estás cumpliendo la regla. No estás rompiéndola. Estás cumpliendo. ¿Por qué? Porque has colocado primero este miembro y luego el siguiente. Pero la regla es la misma. Lo de adentro es igual a lo de afuera. Lo de afuera es igual a lo de adentro. Estamos cumpliendo lo mismo y no hay problema. ¿Ya? No hay ningún problema ahí. ¿Y también la mariposita puede estar al revés si cumple la misma? Claro. Si cumple la misma forma. Recuerda, la derecha es igual a lo de la izquierda. O la izquierda es igual a lo de la derecha. No hay problema. Siempre y cuando no vayas a omitir signos de repente o algo por ahí. Muy bien, Dina. Excelente. Dina ya está acabándose la tarea. Ya les ha ganado a todos. Muy bien. Seguimos. Mi frase. Yo también ya estoy terminando. Sí, estoy viendo tu enfoque de texto. Ahí estoy. Yo estoy observando a quienes trabajan. Por eso les digo que es muy importante que la cámara enfoque donde ustedes trabajan. Si me enfoca cabezas, yo no veo cómo trabajas. Claro, la cámara tiene que estar en el enfoque de tu trabajo. ¿Ya? Muy bien. Continuamos, continuamos, continuamos en la número tres. Matías, aquí tenemos dos imágenes. ¿A quién se asemeja? ¿A qué tipo de propiedad? Un pescadito. Un pescadito. Ahí está el pescadito con el pescador. ¿Qué me dice esa propiedad? Que las aletas, ¿no? Lo que está afuera es igual a lo que está adentro, ¿no? Tanto en su poquita como en su colita. Entonces, Matías, dime, ¿qué es lo que voy a hacer? X más 20 más 50 es igual a 60 más 40. Muy bien. Ahí está. Ahora voy a tener que agrupar, ¿no? ¿Cuánto sale? 70.000. 70. X más 70 es igual a quién? A 100.000. Es igual a 100. Perfecto. Seguimos. X es igual a 100 menos 70. Ya. La respuesta es... 30.000. 30. Muy bien, muy bien, Mati. Muy bien. Así me demuestran que están trabajando excelentemente bien, ¿no? Es un redundante. Excelente, significa bien, pero igualito. Me da gusto que están trabajando. Dilan, la número 3 de azul. X más 30 más 60 es igual a 70 más 50. Muy bien. X más 90 es igual a 120. Ya. La 90 pasa a estar al lado del 120. Sería X es igual a 120 menos 90. Muy bien. A 30, ¿no? Entonces, aquí estamos desarrollando, estamos desarrollando este procedimiento del pescadito. Bueno, acá son más números, pero recuerda que los números se agrupan. Los números se van a agrupar. ¿Sí? Mis, yo lo puedo hacer sin poner la resta y donde dice X más 90 es igual a 120, X es igual a 30, porque yo le he puesto sí, mis. Sí. A ver, ¿por qué lo voy a colocar y les voy a justificar a todos? Estuve revisando algunos textos que me han estado enviando, porque siempre les digo que me envíen la 11, la 12 o la 10 o algún ejercicio. ¿Y qué hacen? Lo pasan con el mismo signo en su apuro y después les sale otra respuesta. Y en el global yo pongo la que es y la que supuestamente también la alternativa que pasa con el mismo signo. Y marcan la que pasa con el mismo signo. Es por eso que suelo ponerlo. ¿Lo puedes hacer directamente? Sí. Lo puedes hacer sin ningún problema. Pero esto ya corre bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes. Si se equivocan, yo estoy colocando aquí está tal cual nuestra clase. ¿Ya? Eso ya va a depender de usted. Viene papá, mamá y me dice, mi frase te ejercito está mal. Un momentito, señora, a ver, voy a observarlo. Lo observo. Y al observar me doy cuenta que sí, efectivamente está mal. Observo con mi clase. Y si en mi clase yo no he colocado eso, le mando, señor, señora, con mucho respeto, esta fue la clase. Su niño, su niño, copió otra cosa. Ya no cae sobre mi responsabilidad. ¿Ya? Entonces ya eso va a depender de ustedes. Pueden hacerlo, sí. Pero con mucho cuidado. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos a continuar en la número uno de la siguiente página. Aquí voy a preguntar, ¿me quedé dónde? ¿Me quedé con quién? ¿Me quedé con...? A ver, Matías, Dilan, me quedé... ¡Dairon! A ver, Dairon. Tengo dos imágenes. ¿Qué propiedad utilizo? La de la mariposa. La mariposita, ¿no? La mariposita. Ahí está la mariposita para ambos casos. Entonces, ¿qué voy a hacer en la primera? Plantea. X más 35 igual 20 más 45. Muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos. Luego... X más 35 igual 65. X más 35 igual 65. Perfecto. X es igual a 65 menos 35. Muy bien. La respuesta sale... 30. La respuesta sale 30. Muy bien, Dairon. Muy bien, como les digo. Están trabajando muy bien. Yared, siguiente. En la número dos. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yared. ¿Ariana Soto? En la número dos. Ponemos mis X más X igual 60 más 40. Ya está. ¿En qué más X es igual a 60 más 40? Serían 2X igual 60 más 40. 2X es igual a 60 más 40. ¿Y cuánto es 60 más 40? 100. 100. Entonces, 2X es igual a 100. ¿Luego qué hacemos aquí? Saco la mitad. Ya, saco la mitad. ¿Cuánto me sale X? X igual a 50. X es igual a 50. Muy bien, Arianna. Muy bien. Excelente. Ya, terminamos de anotar. Si es que todavía no se han notado. Veo que están trabajando muy bien. Estoy pasando revista de todos los niños que me están mostrando el desarrollo de sus textos. Ah, muy bien. A mí no me salen dos preguntas, pero las demás sí me salen. ¿Cómo dices, Camila? A mí no me salen dos preguntas, pero las demás sí me salen. Vamos a ver en un momento de avance cuál será el error que está cometido. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí nos vamos a quedar. Salud, salud, Ángel. Ya, hasta aquí nos vamos a quedar. Ahí está, está gripado. Ahí nos vamos a quedar y nos encontramos en la siguiente hora. ¿Ya? Aquí nos vamos a encontrar en la siguiente. ¡Chami! 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 ¡Chami!